¡¿Qué emoción?! ¡Sí, señor! ¡Efectos especiales! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Una emoción! ¡Sí, sí, sí! Tú y yo a la fiesta, tú y yo, como a la calle. Tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el espíritu loco. Tú y yo a la fiesta, tú y yo, bailando, 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 amigos, adiós, 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 Amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando Este es un sonido Que te lo aprende Bailando Bailando Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Toda la noche Tú y yo Tú y yo Tú y yo Bailando Bailando Amigos, adiós Adiós Bailando Hablando Amigos, adiós Dím浪 Pailando Migos, adiós Migos, adiós Tú y yo a la fiesta Bailando, bailando Conmigo es adiós, adiós Bailando, bailando Conmigo es adiós Adiós, el silencio loco El silencio El silencio El silencio Loco ¡Eso es adiós! 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 ¡Eso es adiós!